Descubre los 5 mejores secadores del mercado, CECOTEC en el top. Me encanta mi Remington secador de pelo profesional Silk. Tiene todo lo necesario para un cabello perfecto sin encrespamiento, gracias a su rejilla de cerámica sedosa e iones que evitan el frizz. El motor ACK de 2400W garantiza un asecado rápido y sin dañar el pelo, con 6 temperaturas y 2 velocidades. Además, incluye difusor y concentrador para crear diferentes estilos. Fácil de usar y con un diseño ergonómico que facilita su manejo. Realmente recomiendo este secador a todas aquellas personas que buscan un estilo de peluquería profesional en casa. Este secador es una maravilla. Tiene una potencia de 2400W, lo que hace que seque el cabello en muy poco tiempo. Además, cuenta con una función ionizadora que evita el encrespamiento y aporta brillo al pelo. El caudal de aire que sale es bastante potente, y lo mejor es que también tiene una función de aire frío para los días de calor. Me gusta mucho la tecnología Air Care que lleva incorporada, ya que protege el cabello del calor y evita que se reseque. Además, el mango es plegable, lo que facilita mucho su almacenamiento y transporte. Muy recomendable. Este secador de pelo es increíble. El Secotec Ionicare 5300 Maxi Aura Black hace que mi cabello se vea perfecto y brillante en segundos, gracias a su función iónica. El motor ACK de 2200W proporciona una gran potencia y rapidez, mientras que la función de aire frío es perfecta para fijar el peinado. Además, el cable de 1.8 metros me permite moverme cómodamente mientras me seco el pelo. Por último, los accesorios incluidos, como el difusor y el concentrador, son muy útiles para crear diferentes estilos. Definitivamente recomiendo este secador de pelo a todas las personas que quieran cuidar y mimar su cabello. Me encanta este secador de pelo profesional Tevero 3500 de True Barber. La tecnología Turmalina Ion Anti-Frizz y Ceramic Ion no solo me permite secar mi cabello rápido y con brillo, sino que también ayuda a reducir el frizz y el daño causado por el calor. Además, su función NanoSilver es ideal para mantener mi cabello limpio y sin bacterias. Y con el difusor incluido, puedo crear ondas suaves y naturales en mi cabello. Sin duda, un gran inversión para cualquier persona que se preocupa por el cuidado de su cabello y su estilo. Me encanta este secador de pelos Lopeil. Tiene una potencia increíble y me deja el cabello completamente seco en un instante. Además, me encanta que tenga la opción de viento caliente o frío, lo que significa que puedo darle diferentes tratamientos a mi cabello según lo que necesite en cada momento. Pero lo que más me gusta es que es súper seguro gracias a su función mejorada de seguridad y su motor ACK de calidad profesional. Definitivamente lo recomiendo para cualquier familia o salón de belleza en busca de un buen secador de pelo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!